Mis compas andan locos igual que yo Siento que ya me pegó esta madre compadre Ni modo ya tenemos que atorarle Y ya traemos un puto desmadre No ando de presumido, Juan Farrón Así es mi estilo de loco y cabrón No ando invitando a nadie ni ando de copión Me pego un pinche tiro con cualquier mamón Dice, lo que me digan me lo paso por abajo Me pongo bien curioso cuando me echo un tequilazo No anden juzgando a nadie ni me juzguen es un pecado Miren todo lo que he hecho en mis 21 años ¡Vámonos! Si me pongo bien loco en el escenario Y también en el hotel para seguir barrandeando Ese lujo que me doy por todo el buen trabajo Mientras Dios no me lo impida voy a seguir yo cantando Lo que me digan me lo paso por abajo Me pongo bien curioso cuando me echo un tequilazo No anden juzgando a nadie ni me juzguen es un pecado Miren todo lo que he hecho en mis 21 años Miren todo lo que he hecho en el congreso Miren todo lo que he hecho en mis 21 años